Varias personas capturadas dejó una persecución en una autopista de Miami, Florida, Estados Unidos, la cual tuvo dramáticas escenas. Como si fuera la escena de una película de acción, así fue la persecución policial a lo largo de la autopista Turpique, en dirección norte en el estado de Florida, donde más de 10 patrullas de la policía de Florida lograron capturar al sospechoso. El individuo que viajaba en una panel blanca intentó evadir a la policía, desencadenando una persecución de alta velocidad que finalmente culminó cerca de la calle 106 del noreste. En un intento desesperado de escapar, el sospechoso decidió lanzarse desde un puente, desafiando a la gravedad. Sin embargo, los oficiales se apresuraron a sujetarlo y finalmente lograron su arresto. Junto a este sospechoso, escapaban otras dos personas entre las que había una mujer que vestía shows rojos. Ella se encontraba en el asiento delantero de la panel como pasajera y fue vista esposada a un costado de la autopista después de la detención. Además, un hombre que conducía el vehículo también fue detenido como parte de este tenso operativo policial. Las imágenes aéreas captadas por un helicóptero revelan la magnitud de la situación. Con todos los carriles de la autopista cerrados debido a la operación, decenas de oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida, junto con personal de otras agencias de cumplimiento de ley, se movilizaron para detener a los tres sospechosos. ¡Gracias!